Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es la sesión del 31 de octubre del 2019. Estamos ya en la semana 3 de este módulo 6 y vamos a checar lo que vamos a tener que trabajar en esta semana, en esta que espero sea breve presentación y que espero también que sea de utilidad para que puedan resolver sus actividades. Antemano les ofrezco una disculpa ya que la sesión del día de ayer no la pude llevar a cabo debido a que pues tenía yo por problemas de salud la garganta muy cerrada y la nariz muy congestionada y la verdad pues no podía yo hablar mucho y bueno ahorita todavía no puedo un poquito pero ya estoy mucho mejor. Bien, entonces esperemos que la sesión pues sea de utilidad y vamos a iniciar. En esta semana 3 tenemos ya los contenidos pero básicamente los temas que siempre les digo o les sugiero que revisen ya que sus tareas deben estar contextualizadas con el vocabulario y las estructuras de las unidades que vamos viendo semana a semana, en este caso hobbies and abilities. Tenemos entonces que vamos a requerir del tiempo presente simple, conocer los verbos que vamos a utilizar, las terceras personas, la primera persona y pues el vocabulario que para expresar adverbios de frecuencia, horarios, todo aquello relacionado con la rutina y también necesitamos aprender, repasar lo que es el verbo modal can, el verbo like, dislike, hate, love y todo esto lo tenemos aquí en los recursos. Entonces sí es muy importante que revisemos cuáles son los temas de esta semana y especialmente los verbos que vamos a utilizar porque ya revisé algunas tareas que me entregaron el día lunes y pues no tiene nada que ver en algunas verdad, desde luego algún par de tareas no tiene nada que ver con el contexto de las actividades que tienen que realizar, están usando otros verbos totalmente distintos o ajenos al tema de la unidad. Entonces sí es importante que repasemos los verbos que les he comentado y sobre todo que pues revisen todo lo que tenemos aquí en los recursos. Bien, para esta semana tenemos la actividad integradora 5, applying for a job y la actividad integradora 6, finding a roommate. Recordemos que tenemos las actividades formativas o daily routine y la actividad 6, job abilities, que si las elaboras antes de hacer tus actividades integradoras, es como un ensayo de lo que vas a entregar. Entonces las actividades formativas no se evalúan, pero les vuelvo a insistir, es una especie de ensayo previo a lo que van a entregar. Entonces es importante que las puedan realizar, porque les va a dar esa pauta de que cuando ya hagan su actividad integradora, esta cumpla con los requisitos necesarios para que tengan una, pues un buen puntaje, ¿verdad? Entonces las actividades formativas me habían preguntado, no se entregan, no se evalúan, solamente son parte fundamental de tu proceso de aprendizaje, pero las, sí te recomiendo que las hagas antes e incluso que lo que tú elaboras en estas actividades formativas las puedas compartir o puedas compartir algo de ahí en el, en el foro de aprendizaje, porque ahí es donde vas a compartir, pues algunos ejemplos de lo que estás realizando y ahí mismo tus compañeros pueden, se puede aprender uno del otro, porque vamos viendo ejemplos o vamos teniendo retroalimentación. Entonces, pues aprovechemos estos dos, estos dos espacios, tanto el del foro de aprendizaje como las actividades formativas. Bien, pues pasando a lo que es la actividad integradora número 5, básicamente ya vieron la rutina, hay que descargar el documento, en este caso applying for a job y vamos a llenar el formato con los datos que nos están solicitando, vamos a leer en voz alta las preguntas y las respuestas, aquí sí es importante, vamos a ir leyendo pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, hasta que nuestra grabación dure como máximo un minuto 30. En las tareas de la semana pasada, pues sí se excedían porque era demasiada información, pero en este caso les va a alcanzar el tiempo perfectamente bien. Una vez que tengas tu documento, recuerda guardarlo con la nomenclatura, por ejemplo, apellido, nombre y el nombre de la actividad con el número de actividad. Bien, bueno, pasando al formato, te va a pedir algo así. Tenemos seis preguntas. What can't you do? What can't you do? What do you like to do? What do you dislike to do? What do you hate to do? What do you love to do? Para cada una de ellas, porque aquí es donde viene la... a veces no interpretamos bien lo que nos están solicitando, es en cada una de estas preguntas vamos a agregar dos respuestas. Ahora, ¿cuáles son esos verbos con los que yo voy a responder? El verbo can, can't, like, dislike, hate y love. Para ello, antes de realizar tu actividad, te sugiero que revises todo el vocabulario que tienes en los recursos para que así puedas complementar tus respuestas. Por ejemplo, aquí yo les voy a poner lo que es la estructura de cómo deberías responder y abajo viene un ejemplo, pero recuerda que tú debes dar dos respuestas. Bien, el verbo can es un verbo modal que se va a complementar con otro verbo que es el que expresa nuestra habilidad, pero aquí lo importante es que este verbo tiene que ir en su forma simple o su forma base y después vamos a agregar un complemento. Entonces ya tendríamos una oración de lo que yo puedo hacer. I can't play the guitar very well. En el caso de una negación es la misma estructura, solamente que el verbo can lleva a la negación, que en este caso lo puedes hacer con una contracción. Y entonces ya tenemos el ejemplo de lo que no puedo hacer. I can't drive a car. I can't see in the dark. Es muy sencillo, como han visto, pero sí requerimos del vocabulario para complementar nuestras oraciones. Bien, para el caso de like y dislike, tenemos la estructura con el verbo like, en primera persona, I like, y aquí lo importante es que el verbo que le sigue debe ser un gerundio o, es decir, un verbo con terminación ing. Por ejemplo, I like reading poems. Y para el caso de dislike, es básicamente igual que el verbo like, el verbo que le sigue lleva terminación ing. I dislike eating pozole. Para el verbo hate, tenemos la estructura en primera persona, I hate, el verbo que sigue después también debe ser un gerundio, es decir, terminación ing. Nuestro ejemplo quedaría así, I hate listening heavy metal. Y para el verbo love, también es un verbo que después va a llevar otro verbo con terminación ing. Por ejemplo, I love, I love eating chalupas. Como verán aquí, les marqué con amarillo, como es la forma del verbo que va a seguir después de like, dislike, hate y love. Probablemente han visto que después de estos verbos viene un verbo en infinitivo. Por ejemplo, I like to read poems. I dislike to eat pozole. I hate to listen to heavy metal. I love to eat chalupas. También es posible usar un verbo en infinitivo, pero la forma que nosotros estamos viendo en esta unidad básicamente es como se los estoy presentando aquí. Entonces, como siempre les digo, procuremos apegarnos a los ejemplos que se nos proporcionan y bueno, para que cumpla con todo lo necesario en nuestra actividad. Enseguida nos piden que ilustremos estos ejemplos que yo estoy poniendo aquí y aquí es donde vamos a agregar en esta tercera columna las imágenes que nos van a solicitar. Bien, aquí la sugerencia es de que sean imágenes pequeñas o que incluso puedan usar viñetas. Las viñetas las pueden obtener de un documento de Word o en el mismo PowerPoint donde te dice insertar, te pregunta insertar imagen de la web, insertar imágenes de tu computadora o insertar viñetas. ¿Cuál es la razón para que puedan o que yo les digo que inserten imágenes pequeñas o viñetas? Es porque si no, a veces el documento o la presentación se hace muy pesado cuando le agregan imágenes muy grandes y luego ya no lo pueden subir a la plataforma y luego pues hay que rehacer el documento porque básicamente tienen que repetir las imágenes. Como verán, esta actividad es muy sencilla, pero aquí el detalle más que nada es el siguiente. Yo aquí les pongo estos ejemplos de muy generales, digamos, pero ustedes lo que deben hacer es poner habilidades, cosas que te gustan o que te disgustan y cosas que te encantan hacer o cosas que detestas, pero en un contexto, digamos, laboral, porque se supone que en las indicaciones dice que vas a solicitar un empleo. Entonces, en base a eso es como vamos a contextualizar nuestra actividad. Bien, recuerden que deben guardar lo que es la pregunta, la respuesta y una vez que van leyendo pregunta y respuesta deben hacer su grabación. Pueden usar Bokaru o la ventaja que tiene PowerPoint es que ahí mismo pueden ir guardando audio o insertando audio, lo cual pues sería mucho más fácil, pero si no, pueden ir trabajando como le han hecho a lo largo de las semanas, grabando a través de Bokaru o algún grabador en línea o como lo hayan venido haciendo. Bien, pues aquí tenemos unos ejemplos usando can o can't. Podemos usar este vocabulario para contextualizar nuestra actividad, suponiendo que vas a trabajar en una oficina o que vas a trabajar en algún consultorio o como recepcionista, en fin, es como vamos a poder utilizar o decir cuáles son esas cosas que puedo hacer o que no puedo hacer. Por ejemplo, I can't work hard in the office, I can't use a computer, I can't have good ideas, o I can't memorize things, I can't use a computer, I can't solve problems, en fin. Entonces, busquemos ese vocabulario que nos va a ser de utilidad para que podamos contextualizar así nuestra actividad. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Un asunto importante es que recuerden que si van a agregar imágenes de la web, tienen que poner de dónde obtuvieron esa imagen. Bien, para la actividad número 6, donde tenemos que usar el verbo like, dislike, love y hate, ya les había comentado que el verbo que sigue después lleva a terminación en eje. Por ejemplo, I like swimming, I like running, I like roller skating, I like diving, o I dislike, I dislike boxing, I dislike biking, I dislike skateboarding, etc. Ahora, después de un verbo, a veces lo que ustedes quieren decir es el nombre de un sustantivo, es decir, una cosa o una bebida o algo que te agrada. En ese caso, por ejemplo, si son sustantivos, lo vamos a poner en plural. Por ejemplo, I like lions, I like cats, or I dislike turtles. Ok, aquí tenemos algunas otras actividades que te gustan hacer. Suponiendo que vas a trabajar o estás solicitando trabajo en algún campamento, ¿no? Como coach, pues ahí vas a decir todas esas habilidades que tienes. I like going camping, I like going traveling, o I love cooking, o lo que no te gusta, I dislike dancing, I dislike singing, etc. En fin, podemos hacer uso de este vocabulario. Si son verbos, recordemos, llevan terminación y en eje. Y si son sustantivos, el sustantivo va en plural. O simplemente mencionas el objeto. Suponiendo que es una bebida, puedes mencionar I like coffee, I like tea, or I dislike coffee, I dislike soda, etc. Entonces, pasando a la actividad número 6, tenemos que el contexto va a ser el siguiente. Se trata de que encuentres a un compañero con el que vas a compartir habitación. Y en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Llenar el formato que vamos a descargar, Finding a Roommate. Y vamos a llenarlo con los datos que nos están solicitando. Y también vamos a grabar las preguntas y las respuestas. También la explicación de la rutina del compañero. Y lo vamos a grabar. Probablemente aquí la información sea un poco más larga. O más información, perdón. Y nuestro audio se extienda un poquito. Todo depende de la fluidez y de cómo hagas tu audio. Pero un minuto y medio o dos, sí te puede ser suficiente para que hagas tu grabación. Bien, pues aquí tenemos que hay que realizar 10 preguntas y dar las 10 respuestas. Bueno, ¿cuál es lo complicado de esta actividad? A ver, vamos a realizar 10 preguntas, pero en tercera persona. Es decir, voy a preguntar por alguien más. Si fuera en español, diría, ¿a qué hora se levanta María? ¿A qué hora se baña? ¿A qué hora va a la escuela? Es decir, yo estoy haciendo una pregunta en tercera persona. Y la respuesta también la voy a dar en tercera persona. María se levanta a las 7. María va a trabajar a las 8. Bien, así mismo entonces vamos a hacer nuestras preguntas y nuestras respuestas en inglés. Ahora, recordemos aquí que antes de hacer esta actividad debemos repasar cómo hacemos las preguntas en la tercera persona. Las preguntas son fáciles de hacer. ¿Por qué? Tenemos la estructura question word, what time, where, when, what, pero aquí tenemos el auxiliar does, como es la tercera persona, para he o she es el mismo auxiliar. What time does he o what time does she y el verbo que vas a utilizar que habla de la rutina tiene que ir en su forma base o simple. Y después viene un complemento. Yo sugiero que hagan 5 preguntas de información donde pongas estas palabritas que son de rutina, what time, where, when, what, y 5 preguntas abiertas. Las preguntas abiertas empiezan con el auxiliar does. Does he, does she, el verbo simple y su complemento. Por ejemplo, does she go to school, does she get up early, does she work in an office, does she like cooking. Ahora, aquí lo complicadito podría ser, por eso es importante que antes de hacer su actividad revisen los recursos, son las respuestas. ¿Por qué? Voy a poner al sujeto del quien estoy hablando, he o she, y el verbo que voy a utilizar sobre la rutina debe llevar la terminación es, es y es. Todo esto lo tienes en tus recursos, hay que entrar y revisar cómo es que hago la conjugación en tercera persona en inglés. Entonces, básicamente aquí es donde tienen los errores porque ponen los verbos simples, por ejemplo, he go, he study, y ya no le estoy agregando la terminación correcta, he goes, he studies. ¿Ok? Bueno, entonces, en cuanto al formato, son 10 preguntas en tercera persona y sus respectivas 10 respuestas. ¿Qué es lo que yo voy a grabar? La pregunta y la respuesta. What time does she go to school? She goes to school at 7. Ya que hice mi grabación, bueno, perdón, mi tablita, ahora, esas respuestas las voy a utilizar para escribir una, pues, es una rutina muy, muy sencilla, como la que está en el ejemplo. This is my possible new roommate Maria or Samantha. And this is her routine. Si vas a hablar de un nombre, This is my possible roommate Mario. And this is his routine. Cambiamos el posesivo. Y voy a utilizar First, then, after that, finally. Para indicar, primero hace esto, después hace esto, y después esto. ¿Ok? Entonces, con esto yo estoy indicando esa continuidad. First, then, after that, finally. Entonces, no me va a salir más que 3 renglones. No es que hagas media cuartilla, porque además solamente son 10, son 10 respuestas las que tenemos en la, en la tablita. Entonces, con estas mismas respuestas, redacto mi párrafo en tercera persona. Yo te sugiero que realices algo así como acá en el ejemplo. First, then, after that, later, finally. Y que luego lo juntes para que ya te quede como en el ejemplo de aquí. Por último, compartimos el audio. O si vas a hacer la presentación de PowerPoint, bueno, en este caso, les había dicho, es presentación de PowerPoint o el documento de Word. También se puede insertar el audio. Si no, pues como han venido trabajando hasta hoy, lo pueden hacer. Bien, para la rutina podemos agregar como complementos en nuestras, al final de nuestras oraciones, los días. Por ejemplo, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, los días de la semana. solo recordemos que usamos la preposición on. Y otras expresiones de frecuencia que también van a ir al final de la oración, como every day, once a week, twice a month, three times a year, etc. Bien, recordemos que estas oraciones, estas partes de la oración van a ir al final. Y también tenemos los adverbios de frecuencia que van a ir entre el sujeto y el verbo. Por ejemplo, I often study at night. Juan always washes his clothes in the morning. Tenemos aquí la estructura sujeto, adverbio y verbo. Para el caso de la actividad 6, vamos a seguir esta estructura solo recordando que el verbo lleva la S como aquí. Juan always washes his clothes in the morning. Bien, hay que checar cuál es la reglita para agregar esas terminaciones ES y ES o S. ¿Cuál es esa regla? Bueno, la mayoría de los verbos a excepción de HAV va a cambiar, perdón, hay algunos verbos que son irregulares en su forma para la tercera persona y el verbo HAV por ejemplo cambia a HAS. Pero hay otros verbos que tienen terminación S, S, H, C, H, X, O y a ellos les vamos a agregar la terminación ES. Hay verbos que terminan en consonante y con Y lo que vamos a hacer es quitar la Y y agregar IES y hay verbos que terminan en vocal EY en ese caso solo le agregamos S. Bien, por ejemplo tenemos estos verbos simples dream, run, smile, write, read, cry, walk, sing, eat, sleep, talk, think. Están en su forma simple. Si yo los voy a usar con una persona como he, él o she, ella, tengo que agregarle la S. Aquí a la mayoría se les agregó S nada más. She drinks, he runs, she smiles, he writes, she reads, she cries. Bueno, aquí tengo un ejemplo con cry, cry, le quité la Y y le agregué IES, ¿ok? Bueno, para tu rutina o las preguntas yo te sugiero que utilices estos verbos que tenemos aquí, ya están aquí parte de las rutinas en estas dos laminillas, bueno, clean the apartment, wash the dishes, do the laundry, iron, feed the baby, feed the cat, ya tienes aquí el verbo con el complemento incluso, lo único que puedes agregar a lo mejor es el tiempo, por ejemplo, en el 9, go to work at nine o como vimos los adverbios every day go to school entonces, ¿qué tengo que hacer? fijarme el verbo que yo quiero utilizar por ejemplo, make breakfast y agregarle la S y ya puedo hacer mi oración she makes breakfast in the morning o he brushes his hair solo recordemos que hay que cambiar los posesivos my, his, her, our, your, their etcétera entonces, recordemos para la actividad seis preguntas en tercera persona respuestas en tercera persona y el mini parrafito también en tercera persona te puedes apoyar de estos verbos que tenemos acá solamente te fijas que terminación tiene el verbo le aplicas la regla para ver si le vas a agregar S E S o I S y entonces ya puedo realizar mis oraciones bien, pues eso sería todo para esta pequeña mini presentación espero que les sea de utilidad y los espero en el chat vía mensajero en plataforma y si pueden compartirme algunos ejemplos en el chat pues ahí podemos ir checando si tienen alguna duda o cualquier cosa pues yo estaré pendiente aquí estaré y bueno pues muchas gracias y seguimos en contacto vía mensajero en plataforma con